Hola chicas, bienvenidas al canal En el vídeo de hoy te traigo el tutorial de este maquillaje que parece muy complicado pero no lo ha sido tanto así que estoy segura de que todos lo vais a poder hacer ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis super bien, yo super contenta de estar un día más aquí con vosotros y en este vídeo, como os decía, os traigo el tutorial de este maquillaje que hoy me he vuelto loca me he puesto a crear, he cogido la paleta, he visto tantos colores y he dicho, Laura tienes que utilizar un montón hacer algo nuevo, algo que no hayas hecho nunca y este es el resultado espero que os guste mucho, como veis es con mucho colorido y bueno, pues es algo diferente que no había hecho nunca y que la verdad me ha gustado mucho espero que disfrutéis viendo el vídeo que lo pongáis en práctica si os gusta el maquillaje y nada, que nos vemos al final del vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, el resultado la verdad que ya digo que estoy encantada Os voy a dejar en la cajita de información Todos los productos que he estado utilizando Para que si os gusta alguno Que os lo podáis comprar fácilmente con el link Y nada más chicas Que nos vemos mañana en el siguiente vídeo Ya sabéis que estamos con vídeo diario Y que espero que no os canséis mucho de mí Y que os disfrutéis mucho Os mando un besazo enorme Y nada, nos vemos prontito Adiós Chau